Recibimos a nuestra invitada en la tarde de Confortados, una bomba, Milita Bora con nosotras. ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¿Cómo andas? Finalmente vine. Ay, hace un montón que te queríamos invitar. ¿Cómo está tu vida? Muy bien. Cantando, tocando... Hola, Mimi. ¿Está Mimi? ¿La conoces a Mimi, no? Son amigas de Twitter. Habíamos hablado en Twitter, son amigas. Pero fuiste buena con ella, Mimi. Porque vos sos malísima, Mimi. Depende de lo que diga hoy. ¡No! No, no, no. Se acaba de sentar, no sirve así. Bueno. ¿Te gusta tu etapa mediática? ¿Te sentís cómoda? ¿O has pasado momentos donde no tanto? No, nunca me sentí cómoda. ¿Por qué? Porque no lo supe manejar y porque no es algo que yo haya querido. Pero te manejas con facilidad. Como que me vino, ¿entendés? Como de prepo, adjunto con algo que yo no buscaba. ¿Y estar en un bailando te expuso demasiado? No, al bailando me re gustó. Sí. Sí, 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 me encantó. Bueno, pero ahí también te buscan siempre la chicana. Claro, sí, totalmente. Eso es... A ver qué quilombo se puede armar. A ver qué quilombo se puede armar. Pero no hablabas mucho de ella, eras como muy tímida y te costaba. Ah, no, totalmente. Estaba perdida. No, no, es que yo me veo ahora y me siento una estúpida total. ¿Volverías? Pero aparte era como una imagen tuya de voy a romper todo y no, nada que ver. Y no, claro, tal cual. Y bueno, la gente dice que parecía drogada, pero era de tímida. No, qué dura la gente. ¿Cómo que se dice? Era de tímida porque realmente yo no sabía dónde estaba, no era consciente de dónde yo estaba. Entendés. ¿Te preguntabas si lo harías de vuelta? Sí, obvio, siempre. ¿Y qué cambiarías? ¿Irías como más picante? Lo aprovecharía más. Claro. Me iría como a divertir y bueno, ya sabiendo cómo es un poco todo. Lo que pasa es que amedrenta, ¿no? Esas dos puertas que se abren. Yo no sabía ni cómo se jugaba, era... ¿Cómo se juega el ludo, chicos? ¿Cómo se juega el ludo, chicos? ¿Cómo se juega el ludo? Y haciendo quilombo, básicamente. Hay muchas técnicas. A ver, contad dos o más. ¿Vos qué ganaste? ¿Vos qué ganaste? Quilombo, pero eran otras técnicas. Pero no entendían, es tipo la sentencia, todo eso, no, no. No tenía ni idea. ¿Cuántos puntos hay que hacer para la sentencia? Claro, era como, lo fui aprendiendo sobre la marcha, no tenía ni idea. ¿Te hubiera gustado tener de jurado a Laurita o a Florencia Peña? Sí. ¿Sí? Sí, me caen bien los dos. ¿La respetás? Sí, sí, sí. Laurita me encantará. Y bueno, pero viste que Laurita no la quiere nadie en general. Qué difícil. La madre es achocha. La madre es achocha. Porque le pone 10. ¿Eh? Porque le pone 10. Claro. Viste que se denuncian como muchas preferencias. Injusticia. ¿A vos te pasó eso? ¿Había injusticia? ¿Qué fue el año pasado, no? No, hace dos años, en 2016. A mí, sí, puede ser. ¿Qué sé yo? Uno siente que... Siempre siente que al otro... Le va mejor. Que al otro le va mejor y que lo justifican más y que lo miden con otra vara. ¿Eso siempre pasa o no? Siempre pasa. ¿O soy la única que me pasa? No, 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 eso pasa desde los primeros tiempos. Ah, siempre. Bueno, llegó el momento de la verdad. No, básicamente no te queremos incomodar. Ok. Pero el que la pases mal, contás lo que quieras y lo que no, no. Ok. Pero sí, pasamos días donde te vimos haciendo declaraciones bastante fuertes. Y justo recién hablábamos de un caso de la bomba, de muchas veces se dice, después se desdice. Pero vos hablaste de violencia por parte de Chano para con vos. ¿Física o psicológica o ambas? No, ya se sabe. Digo, hace tres años que siempre que se me preguntó el tema, yo nunca dije que no. Y siempre dije que sufrí violencia física, psicológica, de todo tipo de violencia. Lo que ocurrió es que ahora, debido a que, evidentemente, no hablar en un programa, decir algo de más, viste, como que lo hizo reaccionar a él, es como que, bueno, fui a declarar donde corresponde, que es en la justicia, por eso tampoco... ¿No lo habías denunciado en su momento? No. No. Por tres años, no, no me animé. ¿Cómo hablar algo de más? ¿Qué de más hablaste? No, no sé, algún detalle de más y como que él salió a remeter y a decir que él me había denunciado, que un montón de cosas, como a tratarme de loca, viste. Claro. ¿Una relación tóxica? Sí. Súper. ¿En qué situación de tu vida te encontró y vos a él? Y en la situación yo estaba en pleno bailando cuando empecé a salir con él y, bueno, viste que ahí estás como... no estás completamente... ¿Era un momento de mucho desborde? Eh... No, sí de mucho agotamiento para mí. O sea, yo no... no sé. ¿Es cuando vos viajás a España y no podés regresar porque no tenés problemas con el ticket y él llama para decir por qué es que no vayas a la sentencia? Sí, sí, totalmente. ¿Hubo tuve una situación en el hotel bastante...? No, no, en el hotel no. Digo, siempre hubo situaciones. Siempre fue una relación como muy difícil, muy... Muy pasional, muy tóxica. Convengamos que igual tú no eres de elegir muy bien a los hombres, ¿no? No me digas. En primer lugar. No me digas, Mimi. No, no. Y convengamos que tú te fuiste del bailando, te fuiste a Europa y según lo que me cuentan, lo que me dicen... Tú fuiste seguras. Sí. Tú también consumías y tú sabes que tú no estabas con un tipo que estaba... No, eso no sé quién te lo dirá. Bueno... Yo drogas nunca consumí. A la par... Es más, siempre, justamente, la razón por la que yo me quedé era porque él me prometía que él no iba a consumir y yo lo ayudaba. ¿Vos tratabas de que él salga de ese mundo? Claro, digo, yo siempre fui muy espiritual. O sea, lo saben Barbie Majule, que era tu coach, por ejemplo. Y un montón de gente que me conoce. Toda la gente que me conoce... Yo sé que un golpe no se justifica. ¿Cómo? No, no, no. Yo sé que un golpe no se justifica. Igual era. Para nada. Pero convengamos que el Mochano ha salido en vivo y en directo a decir que él tiene un problema, que tiene una enfermedad, bueno, lo de la droga y demás. Tú te fuiste de España con un tipo que tú sabes que tiene un problema de droga o tenía, porque sé que ahora está mejor. Pero eso te acaba de ayudar. Por eso yo soy culpable. No, tú no eres culpable, mi amor. Y que me detrás de mal. Pero bueno, decían eso. Como que era tóxica la relación porque tú también lo acompañaba en sus consumos. Obvio que las relaciones tóxicas se necesitan dos personas para que funcione. O sea, una persona que también es culpógena y como que tiene esa tendencia a ser codependiente y ayudar al otro. Esa es la relación tóxica. Siempre me pasó con otras personas como... ¿Había sufrido violencia de este tipo en otras relaciones? No tanto. No a ese nivel. Pero sí había sufrido violencia física. Hace poco hablaste también de Daniel Osvaldo, ¿no? Y como que... Siempre me preguntan de todos los novios que tuve. Digo, como te pasará a vos y a todas las mujeres. Sí, sí, sí. No, pero digo, haciendo referencia a esto, que también fue una relación complicada y que después como que le diste... No sé si me estoy tratando de acordar. Como que le diste la razón a Jimena en cuanto a la relación tóxica o algo así. Sí, sí. Bueno, como que queda en los hechos, ¿no? Las personas... Claro, porque en su momento vos eras la que había ido con vos para dejar a Jimena, ¿no? Sí, no. Ya se había ido antes, pero digo, antes de salir con Jimena, él la había dejado a otras mujeres. Sí, obvio. Porque tiene un comportamiento. Un patrón. Y bueno, y una también tiene cosas que resolver. Porque, ¿cuántas mujeres? Digo, elegimos hombres que tienen un mal... Un patrón. Un patrón. Sí, sí. Y sin embargo, bueno, le damos la oportunidad y creemos ser heroínas o, ¿no? Salvarlos. Yo lo voy a salvar, ¿no? Está muy... Hoy en día le pasa a muchísimas mujeres. ¿Estás trabajando ese tema? ¿Lo trabajaste? ¿Crees que lo superaste? Sí, sí, lo trabajo, lo trabajo, sí. Y en el caso de Chano, ¿él notabas que se ponía violento, tanto físico como psicológicamente, en estado normal o cuando estaba intoxicado? Y lo que pasa es que es una persona que, digamos, no sé en qué momento no está intoxicada. Claro. Ahí viene todo el tiempo. Él pasó muchísimos años de consumo constante, cotidiano. Vamos. Entonces, no sé cuánto... O sea... ¿Vos sabés cuál es el estado normal de él? No, quizás no lo conocí realmente. Claro. ¿Entendés? ¿Y vos en algún momento le devolviste los golpes o no? No, o sea, alguna vez que él se ha puesto... Sí como que te defendés, o sea, en los forcejeos, sí, ¿entendés? Pero bueno. ¿Y te amenazaron por todo esto? Sí, sí, sí. ¿Hay un tal Santi Cafiero con Focorregime, si me equivoco? ¿Es así? ¿Se llama un amigo de él? Igual no tengo ganas de hablar de gente que realmente no... No conoces. O sea, no... Mirá, esto está en manos de la justicia y es serio, ¿viste? No me interesa la gente... No, no, no hago referencia porque tengo la data de que alguien te escribió el nombre de él o algo por el estilo. Sí, sí, sí. Esa persona le escribió a una amiga mía cuando se enteró que yo estaba haciendo la denuncia amenazando, como diciendo... Pero bueno, la verdad, ni me interesa como eso. La verdad, yo tengo mis abogados y hice la denuncia, declaré lo que viví yo, porque bueno, nada, tengo derecho a hablar tranquilamente siempre y a contar lo que yo viví, ¿viste? Está buenísimo que hayas encarado igual. También me parece que es sanador para vos encararlo del lado judicial. No, no solo para mí, sino que también me di cuenta, digo, gracias a que hablé, por ejemplo, ese día, además, surgieron un montón de chicas, digo, menores y fan, fanáticas de él, que habían sufrido violencia física, psicológica, sistemática, de todo tipo, y que también eran amenazadas de la misma manera, ¿no? Como con este abuso y delirio de poder de, ay, bueno, yo voy a la justicia, yo ya te hice la denuncia, yo ya volví con la garganta. Claro que vos hiciste una denuncia antes, lógico. Manejar un nivel de impunidad que... Me contó el papá de una fan de Chano, que llegó al límite de encerrarla en un lugar, con un poco el tema del consumo, obligándola a consumir. La chica, por suerte, no lo hizo, y el padre me confirmó. Sí, tuvimos acá la denuncia. Y el padre después yo me había contactado y él me contactó y me confirmó todo eso, que él la buscó, que lo buscó de alguna manera, y la encontró medio de casualidad porque una amiga le dijo que podía llegar a estar con Chano en un departamento X. Bueno, y hay muchas chicas. Era una práctica de este tipo. O sea, la tuvo que ir a salvar prácticamente. Casi de secuestro, digamos. La salvó el padre de que pueda llegar a algo peor. Sí, sí. No, hay muchas chicas. Yo he recibido cosas tremendas. Bueno, también, pero son irresponsables también las chicas. ¿Cómo? Son irresponsables las chicas. Bueno, pero no podemos... Chano es irresponsable. Chano es irresponsable. Pero porque todo el mundo sabe que Chano tiene un problema de droga. Entonces las fanáticas que se van con él a la cama son un irresponsable también. Son culpables de ser obligadas. No, no son culpables de ser abusadas. Pero saben que están tratando con un tipo que tiene un problema, no con un tipo normal. Claro, ya sé, Mimi, pero eso no se justifica. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Yo me reconozco responsable de haber salido con los tipos, los peores que se te ocurra. Pero no por eso se justifica que el tipo sea violento siempre. Eso es lo que estamos tratando de cambiar como sociedad. Que el hombre aprenda a tratar a la mujer de otra manera. No importa. Sí, obvio. Todas somos responsables de elegir mal. Eso también, o sea, es algo que las chicas tienen que cambiar. Saber que a partir de hoy no tienen que denigrarse más, digo, exponerse a salir con un tipo así. Eso no te hace culpable. De ninguna manera. Eso no te hace culpable, ¿entendés? Y tampoco que un tipo sea así le da derecho a impunidad, ¿entendés? Milita, ¿se viene canción? ¿Se viene disco? ¿Qué se viene? ¿El laburo? ¿Recitales? ¿Presentaciones? Acabo de sacar mi disco nuevo, Heidi. ¿Vos, Heidi? Vos sos más clarita a la paralítica que Heidi. No, es que en realidad es... Dice. Se llama Heidi justamente por eso, porque yo tengo como esa reputación, como dice Mimi, de un montón de gente que me ve y tengo una cosa medio vampiresca. Es parte de tu packaging. Parezco tipo drogada, fiesta, y en realidad es la mina más aburrida y más, ¿viste? Nada que ver. Es tu marketing, es tu marketing. No tomo alcohol, o sea, es como una vez por año, cumpleaños y eso sí, pero digo, soy la persona la más aburrida y soy re inocente. ¿Vas a tocar en algún lado? Demasiado inocente. Debería ser como parezco. ¿Vas a tocar más en algún lado? ¿Hay algo para anunciar? No, ahora estoy con el lanzamiento del disco. Con el lanzamiento del disco. Sí, pero bueno, muchas gracias. ¡Aplaudimos a Milita! Gracias. Gracias por venir.